Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal Cocinando con Gaby y más. Que tengan un feliz domingo y bendecido domingo cada uno de ustedes. Antes de empezar este video, vamos a leer en Josué 1.9 dice así. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Amén y Amén. Muchísimas gracias por acompañarme, muchas gracias por el directo que tuve hoy. Pues lo tuve que eliminar por ciertas cosas que puse ahí y no tuve que haberlas hecho. Entonces, pero a las amigas, verdad, que ya compraron sus boletos, ahí están apuntadas. Y pues más noches, si Dios permite, vamos a seguir en el en vivo. Hoy les quiero mostrar, les quiero mostrar para esas personas que hablan. Y se ponen a estar diciendo cosas que no son. Yo siempre confiado en Dios, todo se lo dejo a Él. Él sabe cómo son las cosas, si vienen cosas malas, gracias a Dios. Si vienen cosas buenas, gracias a Dios. Siempre vivir confiado de la mano de Dios. Yo no soy ninguna cristiana, no voy a ninguna iglesia. Lo único que sí, tengo una relación con Dios. Es lo único que a mí me llena de alegría y me llena de muchas bendiciones. Bueno, aquí les voy a mostrar el cómo trabajamos con Marlon, que le estoy viendo ayudar. Mañana, pues si Dios los da presta vida, pues vamos a seguir. Porque yo como mi pareja, que es verdad, mi esposo, aunque no estamos casados. Pero yo así los veo. Yo me gusta ayudarle a Él bastante también. Así como Él me ayuda a mí. Bueno, para los que son nuevos, verdad, no olviden pues suscribirse. Y dejar esa manito arriba si les gustó el video. Y si no, pues también, verdad. Yo respeto la decisión de cada uno de ustedes. Entonces, ¡vamos a trabajar! Buenos días, amigos y amigas. Estamos una vez más aquí. El video de hoy, como pueden ver. Vamos a trabajar. Todos, porque miren, hasta ayudando a lija. Vamos a lijar eso, porque Marlon no va a pintar. Y después les muestro otra cosa más, que Él va a hacer de trabajo. Vamos a trabajar. Bueno, ya nos vemos en otro momento. Pues aquí seguimos con el otro portón, que se va a pintar. Ahí está Marlon, ya. Aquí ya lo lijamos, ya solo está de... Si lo limpiamos, ya solo está de que Él lo pinte. Es metal, ¿verdad? De lo mejor, pero ya lo estás dejando bien limpio. Este es otro que vamos a pintar. Aquí tiene que pintar el balcón de las ventanas y las puertas. Ya les voy a mostrar allá, está el otro portón. Aquí seguimos, miren. Estos son los barandales que vamos a pintar. Aquí está José, el lijando aquí. Nosotros estamos allá. Miren cómo ando las manos. Llena de... De mojo. De mojo. A verlo, pues ya de esta. Vale, está ahí andamos el aparato de soldadura. Ahí lo vas a soldar. Sí, aquí lo vas a soldar. Y aquí es mi cámara de corriente. Ah, ahí está la luz. Miren cómo están descargados estos palos de jocote. Miren, era un panal, qué hermoso. Ya imagina si cae ese panal. Miren este palito. Aquí andamos trabajando en la casa de una suscriptora. Tiene pero lleno de limones el palito. Miren. Este palito de limón sí que está bien cuidado. Se nota que lo cuidan muy bien. Allá están las muñecas. Aquí las andamos a estas muñecas. Aquí está José para los que preguntaban por él. ¿Qué le va a decir a las mías que preguntaban por usted? Allá estamos, saludos. Allá estamos siempre echando de ganas. Bueno, yo sigo aquí. Fijando. Y anda malo, no lo puedo con la suscriptora. A trazarme. Pero pues si les gusta este video, lo hago con mucho amor, ¿verdad? Expresando en veces, pues día con día, lo que nos toca hacer, lo que nos toca hacer, lo que nos toca hacer, lo que no es de todo el día. Pero sí, lo que se puede, ¿verdad? Poder, ¿verdad? Pues José también, lo que nos toca hacer, lo que nos toca hacer, lo que nos toca hacer. Tenemos muchos trabajos, lo que nos toca hacer, lo que nos toca hacer, lo que nos toca hacer, lo que nos toca hacer. Pero pues si les gusta hacer, lo que nos toca 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 hacer. Por eso, pues, lo que nos toca hacer, lo que nos toca hacer, lo que nos toca hacer. y pues para las que me quieren y me dejan buenos, buenísimos comentarios, gracias, yo también las quiero mucho, como les he dicho a ustedes, las que siempre están viendo mis videos, son un apoyo incondicional, verdad, que por ustedes yo sigo también, con ánimo de subir videos cada día, porque yo sé que ustedes siempre me apoyan. Gracias, mi familia y yo les estamos muy agradecidas a cada una de ustedes, por ese amor, por ese cariño que nos da, gracias, así ya voy a tener que tener escalera porque no alcanzo. Bueno, entonces las dejo, voy a seguir lijando y muchísimas gracias, nuevamente muchísimas gracias por todo ese apoyo, gracias. Miren, amiga Patricia, pues miren, aquí está Marlon, soldando el barandal, verdad, como ustedes se fijaron de que estaba suelto. Ahí está. Y yo por allá, pues estoy lijando los, lo de las puertas, ya lijé aquí las hojas, y pues voy a limpiarlas. Y pues aquí va en la otra ventana también, voy a pegarle ahí unas puntadas, porque también ya se está despegando ahí el barandal. Ahí está. Ahí está. Y ya está. Mientras Marlon está ya pintando, pues yo también voy a echar el arte. Yo también voy a pintar. Él está pintando lo que son las hojas y los balcones. Y pues José y yo vamos a pintar los barandales. Y tiene que pintar los dos portones también. Ahí le voy a enseñar cómo va a quedar ya todo. Todo ya terminado el trabajo. Pues la sucultora me dio permiso de que cocinara en su casita. Pero no, 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 no quiero incomodar, ¿verdad? No quiero abusar. Y pues, ahí le voy a grabar cuando ya sea la hora de comer, pues todavía no nos toca comer. Ahí le vamos a mostrar con qué vamos a almorzar. Entonces, aquí estoy yo también, echando el arte. Y pues, ya nos vemos entonces a la hora del almuerzo. Pues miren, ya pintó marron las primeras cuatro hojas y las puertas. Se ven bien brillosas. Pues miren, ya terminé aquí. Solo me falta, pues, la parte de allá arriba. Es así como me quedó. Miren. Ahí está. Y pues por allá está José. Está José. Pintando la vez. Y por allá. El tamario. Pintando. Pues miren, aquí estamos poniendo. ¡Oye! Ahí está ahí. Estamos comiendo cuajada con tortillas. Aquí está la vale también. Ahí están aquellos muchachos. Estamos en la hora de almuerzo. Y estamos en el KFD. Miren qué rica se mira esa cuajadita. Pues así toca, ¿verdad? Cuando se anda trabajando lejos. Y pues no preparado. Así que, buen provecho para los que están almorzando también. Pues aquí me voy a servir yo también con cuajada y tortillas. Vamos a almorzar. Miren. Pues miren que la suscriptora me dijo que si quería cocinar, que cocinaba. Pero yo me dio penas heridas pues. Y aquí tienen sus cositas guardadas. Y pues mejor decidimos comer así. Muchas gracias amiga por la buena intención, ¿verdad? De darnos pues entrada a su hogar. Pero decidimos mejor comer así. Pues vean, esta la pinté yo. Falta arriba. Eso sí lo va a terminar José. Y pues por aquí está José pintando la otra. Está en la sombra, José. Te abajo del pan de cifre que se mata. Te en la sombra, Diego, ¿eh? Ahí estamos. Haciendo un poquito de resistencia ahí. Te abajo del sol. Allá está Mario. Las niñas sentaditas están allá. Están ellas jugando a todos ahí. Aquí ya está poniendo Marlon los balcones. Está listo, ¿no? Miren cómo quedó. Pues miren yo cómo vine a terminar. Igual terminamos todo. Gracias a Dios. Como quedaron las puertas con la ventana.